Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos, pues en este vídeo vamos a hablar. Les voy a comentar a los míos desde que pues el 6 de noviembre se estrenó el primer episodio de Tar y Tai. Sí, amigos, Mew y Cole no le tienen miedo al éxito y nos regalaron hermosos momentos en el primer episodio. Díganme ustedes qué les pareció este primer episodio de Tar y Tai, el cual a mí me encantó demasiado. También les hago recordar que este viernes se nos viene el segundo episodio y por favor apoyen más que todo por la aplicación Light TV para así apoyar a los chicos con el tema de las visualizaciones. Otra noticia es de que tenemos nuevas imágenes de la serie Teddy Bird Miracle. Bueno, esta serie se va a estrenar en el año todavía 2021 y bueno, la historia cuenta sobre un osito de peluche, el cual se transforma en un humano. Bueno, este pierde todos sus recuerdos, pero un día él encuentra a su antiguo dueño y se reencuentra con él. Es así como se van a revelar algunos secretos familiares y algunos conflictos. Amigos, como les dije, esta serie Biel se nos viene para el año 2021. Y tenemos otra noticia la cual yo sé que a todos les va a encantar y es sobre nuestra diosa del mundo del Biel, la cual es nuestra bella Sammy. A Sammy todos la conocemos ya que la hemos visto en distintas series Biel. Ella es, como les diría, me encanta, me encanta cómo actúa. Pero ahora último, pues este Estudio Wabi Sabi sacó un teaser, como un teaser, el cual chico, ya que aún no puede imaginarse besando a uno. Y pone ja, ja, ja. Bueno amigos, digan ustedes si están esperando este nuevo proyecto que se llama Seven Project. Este nuevo proyecto es todavía para el año 2021, por lo que he visto. Además, tenemos la participación de Pearl, Plan, Peak, entre otros. Hablando también de series GL, les comento de que ya se estrenó esta serie Pearl Next Door, que ya está en el segundo episodio. Díganme si la están viendo y qué les parece esta nueva serie GL. Y también les comento de que WeTV nos ha lanzado algunas imágenes promocionales de Manner of Death. Amigos, creo que todos estamos muy contentos y muy felices de que ya pues falta poquito para que se estrene. Pero no, hasta el día de hoy como que no comentan ni fecha y tampoco nos dicen cuándo, cuándo van a lanzar el tráiler, ¿no? Lo que sí sabemos es de que ya han acabado todas las grabaciones, ya están finalizadas. Entonces, solamente debemos tener muchísima paciencia. Otra buena noticia, amigos, es de que se nos viene otra serie BL, la cual se llama The Cup and Coach. Esta serie se va a estrenar el 22 de diciembre por la aplicación Light TV. Bueno, la historia va a contar sobre un joven el cual juega fútbol, pero debido a una lesión, pues él decide abrir un café. Es ahí donde conoce a un fisioterapeuta, pero para que su amor surja, va a llegar un cupido a ayudarle. Amigos, esta serie se va a estrenar el 22 de diciembre. Y amigos, para todos los fanáticos, para todas las personitas que están esperando los F4 de Tailandia, les comento que ya han iniciado grabaciones. Podemos ver, pues, a Win y también a Bright. Pues ahí ya como que, amigos, ya lo están maquillando y todo eso. Realmente estoy muy emocionada porque yo amé la versión japonesa, la versión coreana. La serie Krobin Yu, la cual yo también se la recomendé. Es bonita, véanlo un montón. Bueno, esta en realidad se había estrenado en un inicio por la aplicación Gaga o Olala. Y acá se tenía que pagar una membresía. Después se empezó a transmitir por YouTube. Más que todo, ahí están los subtítulos al español, amigos. Véanla, como les digo, por YouTube. Ahora último, también se ha anunciado de que se va a transmitir por la aplicación de Viki. Amigos, creo que las series BL están dominando el mundo. La noticia, amigos, es de que tenemos a dos bellos actores quienes están como finalistas para el cast de la serie Secret Act Marked the Series. Les comento de que esta serie BL se va a tratar sobre un joven el cual está enamorado por dos señores. Las personitas que están como finalistas, uno es James, el cual lo hemos visto pues trabajando en la serie de AF. Creo que todos lo conocemos. Aquí les dejo una foto y también ha trabajado en la serie Love Chance. Y el siguiente es R. A él lo conocemos por su participación en la serie Biel Wag the Dog. Él interpretó ahí a Rambo. Ahora nos vamos a Corea del Sur. Amigos, Corea del Sur este año nos ha sorprendido con grandes series Biel, las cuales pues nos han robado el corazón. Pero esto no queda ahí, amigos, porque Corea ahora último, antes de terminar el año 2020, se nos viene con dos nuevos proyectos. Les comento el primero. Es que el Instagram de Tommy Star pues publicó una fotito que aquí se los voy a dejar. Y esto ha emocionado a todo el mundo. Esta serie Biel va a estar dirigida por el mismo director que dirigió We Are Your Slinger, la cual fue la primerita que se lanzó, ¿no? Creo que esta serie Biel nos cautivó a todo el mundo y a mí me encantó demasiado. En serio, yo estoy tan feliz de que Corea del Sur se suba al trencito del mundo del Biel. Y no sé, amigos, yo siento de que esta serie va a ser todo un éxito. Hasta ahora no se han revelado a los protagonistas, pero igual, amigos, como que la imagen emociona. En realidad estoy tan contenta, amigos, porque yo soy un amante de las series Biel, pero también soy un amante de los K-dramas, en serio. Y me emociona muchísimo de que Corea se anime, se anime a hacer series Biel. O sea, realmente estoy muy, pero muy emocionado. Hablando de K-dramas, pues les recomiendo este que ahora estoy viendo, que me encanta demasiado. Se lo recomiendo un montón. Eso no es todo, porque también se nos viene otro nuevo proyecto, la cual, esta es otra productora. La serie Biel se llama Wish You, la cual se va a estrenar para el mes de diciembre. Amigos, a nada, a nada, ya falta poquito. Y bueno, tampoco se sabe la trama de esto, no han dado mucha información, pero sí sabemos quiénes van a ser los protagonistas. Van a ser dos idols, sí, amigos, dos cantantes. Uno va a ser Lee Sang, el cual trabajó en un grupo que se llama Infag, que debutó en el año 2016. Y el otro idol es Kan Iso, el cual debutó en el grupo My Name del año 2011. Yo estoy recontra, contenta, amigos, porque en serio, como que Corea se está animando muchísimo para hacer series Biel. Y como que con dos idols, como que, no sé, pero me encanta esta idea, me encanta, me encanta demasiado. Así que, amigos, déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes están muy contentos de que Corea del Sur se haya subido al trencito del mundo del Biel. Y creo que para el año 2021 también nos van a traer más y más proyectos. Y Filipina tampoco se queda atrás, amigos, porque Filipina también debemos admitir que nos han dado muy buenas series Biel este año. La última que estoy viendo, bueno, que me vi mejor dicho, es My Day, la cual me encantó muchísimo. Muy buena, se las recomiendo a todos ustedes. Y bueno, la serie se llama Bitter Days, la cual esta es Filipina, como les dije. Se va a tratar sobre un bloguero y un check, el cual ambos van a utilizar esas dos profesiones para poder revivir un restaurante de sus padres. Es ahí donde va a crecer el amor. Otra noticia, amigos, es de que la serie Biel japonesa Cherry Magic, la cual es 30 años de virginidad, me convertirá en un mago. Bueno, esta serie Biel japonesa yo se las he recomendado un montón, es hermosa. Y ahora último había salido de que quizás puede ser de que se transmita por WeTV. O sea, eso es cierto. Pero pensamos de que iba a ser de manera, pues, mundial, ¿no? Ahora último han lanzado un comunicado que acá dice de que solamente va a ser para tres países, como Tailandia, Filipinas. Y bueno, acá les dejo la foto, amigos. En serio, como que qué tristeza, amigos, nosotros excluidos. Bueno, sigamos con otra noticia. El día de hoy, amigos, se estrenó el tráiler de la bella historia de Saifa y Son. Como les comenté anteriormente, estos van a ser especiales de esta bella pareja. Díganme ustedes si están emocionados. Y esto es para todas las fans del Off Gun, amigos. Pues hoy, 11 de noviembre, se celebra de que, pues, esta bella parejita cumple cinco años. Amigos, muchas felicidades. Siento que el Off Gun nos han dado muy, pero muy buenas series y hermosos momentos de ellos dos. Y otro Biel, el cual también se nos viene, y este viene de Filipina, pues, se llama Happen. Bueno, acabo de bajar el nombre. Esta va a ser de nueve episodios. Y su fecha de estreno se dice de que se va a transmitir iniciando el mes de diciembre o finalizando este mes de noviembre. La historia se trata sobre un joven que es del año 1970 que es hijo de militares y este, pues, se ve impedido a ser quien es. Después de la luna llena, él logra comunicarse con un joven el cual es la trama de este tipo como viajes en el tiempo o algo por ahí y suena bastante interesante. Estreno, como les dije, inicios del mes de diciembre o finalizando el mes de noviembre. Y otro Biel de Corea, amigos, que me olvidé decirles. Bueno, este está registrado en la plataforma de Viki, pero se supone que, pues, lo van a realizar. ¿Qué se llama? Seabium. Bueno, acá abajo de bajar el nombre. Este Biel, no hay información sobre esto. Solamente tenemos que esperar que nos den información. Continuamos con más series Biel. Bueno, esta serie Biel que se llama El amor caótico del señor Rosak. Bueno, este Biel es la alianza entre Starhunter y Katana. La historia se va a tratar sobre un tipo frío el cual se enamora de un cocinero. Este proyecto, más que todo, está para el año 2021 y esperemos que salga, pues, más información con respecto a esto. Y para todas las personitas que aman la parejita del Jin War, esto es un sueño cumplido, amigos. En serio, estoy muy contenta porque Lock Mechanic, amigos, pues, se va a realizar la serie completa, la versión completa y va a ser un total de 16 episodios. Será transmitido por el canal 3 de Tailandia. Hasta ahora no se ha mencionado porque este medio vamos a poderlo ver nosotros, pues, todos los fans internacionales. Así que, pues, bueno, amigos, díganme ustedes si están felices de ver la historia completa de Lock Mechanic. Hola, amigos. Con respecto a la serie de Pearl y Buzz, los cuales van a trabajar juntos en un nuevo proyecto, la fecha de lanzamiento de esta película va a ser el 14 de febrero, amigos. Se llama Deja que el mundo sepa que te amo. Ya han salido algunas fotos promocionales, más que todo presentando a otros actores, los cuales van a participar también. Y yo es como que estoy bastante curiosa. Aquí les dejo estas hermosas fotos de estas hermosas parejitas de la G&TV. Los chicos estuvieron en un evento de la Sada. Bueno, vemos a Bright Wing, a este Altai Nu, a Love for Gone y, pues, al Peraya, amigos, serían realmente muy, pero muy hermosos. Bueno, llegamos al final del video. Estas fueron las noticias del mundo del BL. Espero les haya gustado un montón este video. Así que, por favor, amigos, si les gustó el video, pues, dale me gusta. También suscríbanse si es que aún no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. Díganme ustedes qué les parecieron estas hermosas noticias. Así que, pues, bueno, amigos, nos vemos en otro videíto. Bye, bye. Cuídense mucho. Adiós.